Leiva, se maneja Leiva, es muy rápido Rodrigo Palacio, viene para Palacio, miro al área para ver quién viene. Acá está Palacio, Busta Montoya, gol. ¿Será el final? Una jugada bárbara de Palacio, por la velocidad y el centro que tira realmente. El Tati, bueno, estaba ahí, entró para estar ahí en el área, le cayó la justa la pelota.